A ver, él quería ir a una cabaña de esas super molonas en los Alpes, ¿no? Pero tía, que a todo el mundo no le gusta estar rodeada de nieve. Un ratito está guay, pero todo el puente abajo cero, super abrigados y con esas botas incomodísimas... Normal. Al final te pasas el día encerrado, viendo series, bebiendo vino... Que me encanta, ¿eh? Pero ya que nos vamos de escapada por ahí... Mejor, un lugar con un clima más agradable, donde podamos hacer de todo. Claro, tía. Total, que me viene y me dice, nos vamos a Cádiz. ¿A Cádiz? ¿En invierno? A Cádiz. Que ni hace mucho frío, ni nieva, ni está más de picada de gente. Y además, hay mil pueblos super bonitos donde se come que lo flipas. ¿En serio? ¿Y te está molando? ¡Guau! ¡Mogollón! Alquilamos una casita con chimenea, cerquita de Grazalema, y no hemos parado. Hemos hecho senderismo, también algo de trekking, donde casi nos perdemos por culpa de este. También estuvimos de noche en un parque natural, observando estrellas como nunca antes las había visto. Y hasta visitamos un castillo medieval alucinante. ¿Un castillo medieval? ¿Dónde? Tía, en Castellar de la Frontera. ¡Qué preciosidad! Es del siglo XIII y vive gente tan feliz ahí, con su utilito y todo. ¡Qué guay! Lo voy a buscar. Que a ver, que también hay sitios para hacer barranquismo, de escalada, parapentes y todo tipo de deportes extremos y cosas de familia, pero... Que no es tu rollo, vamos. Por ahora. ¿Y qué? ¿Estás contenta? ¡Uy, contentísima! La mejor idea que ha tenido este en su vida. ¡Ostras, tronca! ¿Qué pasa? ¡Está nevando! ¿En serio? Tía, te dejo que salimos.